Chicos, antes de comenzar el vídeo, comentaros que voy a estar sorteando mil créditos de Rocket League Para todos, que os suscribáis, comentéis y deis like a este vídeo Comentad para participar y a partir de ahí, cuando dije al ganador, pues comprobar que haya dado like y se haya suscrito Mucha suerte a todos, disfrutad del vídeo Voy a mandarle un audio, a ver si lo escuchan en algún momento Rocket League, vamos a por ti, te voy a humillar a las semifinales Hicho y hecho, a por él Un saludo aquí de parte de todos ¡Payaso! Eh, nada, espero que consigan marcarme algún gol De momento voy en VPN salvadas, ánimo, eh Que no te tiemblen las ruedecitas, crack Pues toca ganarme, ¿no? Me coges el teléfono Yo no soy quien ha mandado Yo no soy quien ha mandado 30 personas a llamarme payaso, Michal Bueno, chao De nada por la radio No, eso es verdad, eh A ver si os soltáis, ya que me llamáis payaso Dejaros el fuego, que no cuesta nada, eh Este, ik Dime ¿Tienes miedo? Pues ni lo más mínimo, la verdad Este ahí, como te marque un gol A ver, bueno, puede que me marques un gol Pero quizás va a ser un 6 a 1, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Será lo mejor Es mejor de 3, en verdad, eh Todo puede pasar, eh Nosotros venimos muy fuertes, eh Yo tengo un compañero que antes he dicho Ve a la izquierda y ha ido a la derecha O sea, muy visto no es, la verdad ¿Con quién? ¿Con cuál es tu equipo? A Torres y Samuel Ah, bueno Ah, bueno Bueno, pues que pensaba yo, eh ¿Quién iba a ser, eh? Bueno, a ver Yo a estos 3 jugadores Los he visto pecho friar en multitud de temas No, esos son factos, la verdad Esos son muchos factores, la verdad Qué fake Yo y Samuel especialmente Hemos perdido muchas finales Las cosas como son, eh ¿Tú deberías capaz de marcarme 3 goles? ¿En un mismo partido o en los 2? En los 2 Ah, yo creo que 3 sí ¿Sí? Yo creo que sí Si fueran 1, debería complicado Porque, por qué sé el caso que no, ¿sabes? ¿Quieres apostar? A ver, es que depende Porque es que mis compañeros están muy trolls, eh Seguro que hacen todo posible Para que yo no marque Apuesta a que yo marco un gol O tú marcas más de 3 goles 3 o más Incluyendo el 3 Bueno, si te ves tan flojito, vale Sí, sí, me veo flojo Pero no por mí, eh Porque mis compañeros son un poco gigatrodes La verdad A ver La cosa es Que tú y yo ya perdimos un reto Y nosotros estamos en racha de perdidas Bueno En fin A ver, ¿se puede hablar? ¿Se puede hablar de un castigo? ¿De quién no lo consiga? Vale Pero si lo conseguimos los 2, ¿qué pasa? Porque puede que marques tú Y también que marque yo 3, ¿sabes? Pues entonces Tiráis for fate Y pasamos nosotros a la gana Sí, una polla Las negociaciones han terminado Hasta luego, payaso Hasta luego Patadita, venga, hasta luego No, yo estoy enfipando Equipo ¿Qué? Tengo que marcar 3 goldes Entre los 2 partidos Por favor Gracias ¿Por? Pues porque me ha retao Y si no tengo que hacer un castigo Un poco Pues no Esa risa de ella no me ha gustado Es que así no puedo Así no puedo Mis compañeros ya se están riendo Porque van a hacer todo posible Para que yo no lo consiga ¿Qué castigo? No lo sé Tenemos que hablarlo Es que cómo voy a conseguir Yo el reto Si ya de primera Vosotros dos Ya me habéis dicho Que vais a impedir Que marque yo 3 goldes Es mejor de 3, ¿eh? Pues efectivamente Más reto pa' ti, ¿no? Pero vamos a ver Más reto pa' ti Pero que somos un equipo ¿Qué es esto? Pues no Pero yo marcaré para ganar Vale, pero no me paren mis goldes No Eso espero Nunca haría eso No, sí, sí Yo lo digo, sí No, nunca haría eso yo Coño, empieza bien, Erosi, ¿eh? Coño Tenía una jugada Qué jodos de puta ¿Tapa? No tengo más negro No tengo más negro Esa es, primero Vale Es que de verdad Me quita el balón Es que es un chupón Es que después dice este tío Que es de equipo Pero que tengo que marcar Necesito llegar a 3 Es que mírales Chupón Chupón Vaya, chupón Venga, tú Oye Otra vez a desnotar Pa' mí, pa' mí Me la ha ganado a 16 Ni en la LCS Pero pásala, ¿eh? Como no la pase Te quito los goldes Que lo sepas No, me cago en tu puta madre, Torres O sea, que no me dejas el balón Coño, que mira Que es marcar los 3 goldes Y veo hoy hacer lo que queráis Coño No Si tiene que ser en ese partido No puede ser la otra Pues entre los dos Pero cuanto antes lo haga, mejor Pues ya está No, no Me equipo Me está trodín Me equipo está trodín Venga, hasta luego Rodri Rodri Es el último que haces Solo sepa Me dio Pásame, no meta, por favor Me ha matado Rodri, tío No quiero jugar Buenas ¿Hola? Que nos mete Rodri, por favor ¿Me quita el nitro? ¿En serio? ¿Cómo que me quita el nitro? Literalmente me ha quitado todo el medio Me ha pegado el nitro Por favor, por favor Calma, Kunde Me quita el nitro, tío Hermano No tengo boost, eh Madre mía, tío Oye, Rodri, ¿qué te pasa? No, que Rodri va a petar Esa es su táctica A ver A esa, Stower Buena Ya tengo un margen Equipo dice Sí, sí, no Dice este tío Equipo Venga, va ¿Cómo? No, tú Madre mía Buen equipo No, no, no Se ha caído el Rodri, tú Me ha follado Me ha follado Me ha follado No, no se ha follado Se ha caído el Rodri No sé No sé, pero me ha follado un tiktoker Me ha follado un tiktoker No, no, a mí A mí Yo no te credo Ah, ya antes la tiktoker La verdad No cuenta el gol Ahí pone stacke Eso es gol mío Menuda vergüenza Pues la verdad es que sí La verdad es que sí Lamentable, chaval Por favor, vamos a espabillar Tú que quieras Que te pague todos los goles No No, pero si es una motivación Vamos a espabillar, ¿sabes? De que queremos que despertarnos ¿Sabes? Pensaba, pensaba Pensaba Pero, Towers ¿Cuándo he dicho yo Algo malo de ti En alguna vez? Nunca, bro Pues muchas veces No, mentira, mentira Mucha vez, mentiro dice No, es que tío no escucha Sí, sí, sí que escucha Lo que pasa es que está ignorado Más o menos, ¿no? No, pues está feo ignorarme Me gana Rosti Me va a hacer el uno para uno Casi ¿Cómo fake? ¿No puede boost? Yo estoy flipando, tío Así no se puede, ¿eh? Voy yo, voy yo Lo necesito Para meter esto, golazo Toma Vamos los pibes Uff, te he nipeado, ¿eh? A ver, esto ha dado como medio año en pasarla, ¿no? Pero... Cuño, que ya lo otro Tocada, tocada, Samuel Tocada, tocada, Samuel Tocada, ¿a mí Torres? You see me, you see me You see me, you don't see me Towers, ¿la tocas? No, no puedo Corte yo, corte yo Llega él Uy, ya, mi rey ¿Algún tipo de boost por aquí? Llega a Torres, para mí aprender No te voy a engañar Me he dado un paseíto por el campo Madre, que tristeza Estoy nervioso, estoy nervioso Tengo que ir a marcar tres goles Madre, madre Estoy nervioso, por favor Un poquito de respeto ¿Qué haces tú? Oye, pero ¿por qué no hay nitros en este juego? Me tiro Te acabo de perder uno Te acabo de perder uno Qué tragedia ¿Qué tal? Por una vez que te la pasa y no haces nada No, y te la devuelvo ¿Qué haces, Samuel? ¿Medio? ¿Medio? Medio ¡Oh, Dios! ¿Izquierda? Me ha venido a asesinar Aquí, Samuel ¿Pero qué te pasa? Le he dado, me lo ha bloqueado No, no le has dado, eh Que si le he dado, vas a la repetición Crack Derecha, derecha ¿Tú ya Towers? Madre, Uchi, ya me ha adelantado Voyo, voyo Medio No me apetece ir Para mí, para mí Pasármela, por favor Vamos, Rodri Corto por ahí Por la cara A mí nadie me da paso, me tiro No, no, da igual Tienen que marcar dos goles No, no, me estás poniendo presión, eh Hijo de puta No, no ¡Ayuda! ¿Qué? Oye, voyo Pon en medio, Samuel ¿Te he visto? No te he visto Me has puesto nervioso Tu presencia ahí Voyo No, ¿qué es esa puta mierda? Abro debate ¿Perdón? Abro debate, no Esto, esto es un pase Hacia mi raso Se la devuelve a Samu Y es una jugada Vamos, es que de libro Mira cómo estaba Samu Mira cómo estaba Samu Samu, ¿sí o no? No, ese pase Ese pase Ese pase En eso estoy de acuerdo Con esta, que la verdad Ese pase Es equivalente Al que hizo la ninja mal Ayer A Ousmane Dembélé En su debut Ous, ous ¿Samu? Es equivalente, chaval Qué calidad de puto centro Pues ya que ha volado Claro No, Samu No, Torres La ya otra pasa a Rasa Se la devuelve Y a Samu Samu Te la pasa a ti Y es que es un gol Tiki-taka Pep Guardiola No, que Pero este tío No, no, no Me está diciendo Que este tío Se está quejando De que haya marcado Su segundo gol No, pues ya está Sí, correcto Correcto Porque yo prefiero El beneficio del equipo Antes que el mío propio Sí, me cojo en 84 Me cojo en 84 Amo 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 Y todo el mundo lo sabe Soy un hombre de equipo Es que pase Hombre de equipo Me meto unos tío Yo contra el mundo Vamos Tú puedes Tú puedes, imagina ¿Te la pasa a Towers? Es perfecto Pinch, pinch Hostia Pero si no tienes más nitro Ah Tira nitro, tira nitro Ojo Es perfecto Medio Medio Alguien medio El tío te lo ha pasado Rod El 16 Medio ahora Medio ahora Dappel 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 Ay va eh Ah, me ha llegado tú. ¿Alguien llega a esa? Bueno, no pasa nada. Primera victoria, chavales. Bien jugado. Primera victoria, ha bien jugado, dice este tío. No, este tío lo que quiere es marcar. Me está contando de primera victoria, viene jugado. O sea, es que ha sido el 2000, justo. Bueno, pero esto se va a sacar. Medio. No, este tío... ¿Para qué equipo juega este tío? ¿A mí me lo puede decir? Uy, está gracioso. Me cago en la puta, vaya Pepo. Me han pegado. ¡Ojo! ¡Ahí viene el tercero! ¡Ahí viene el tercero! Me ha fallado. ¡Que te jodan! Tiene que ir, si tío es imbécil, tío. Si tío es idiota, tío. Si tío es idiota, tío. Si tío es idiota, vaya puto maldito, tío. ¡Tú! ¡No, no, no! ¡Es una polla! ¡Lo mío es cierto, amigos! ¡Te lo dejaste! ¡Misco! Como que no aguanta, si me tío yo. Tengo que tripear al torre. ¡Es que me cago en tu puta madre, tío! ¡De verdad! ¿Qué pasa? A ver si ya vas a traer, ¿no? No, pero dicen que no. ¡Déjame meter uno más por si acaso! ¡No quiero! ¡Me para amigo del puto bobo! ¿Pero cómo voy a hacerlo yo, tío? ¡Así! ¡A la izquierda! Ya, Pati, claro que tío. Así, a ti. A ti sí, Samuel. Toma. No, es que este tío me está grabando, ¿eh? El torre nos está grabando. No quieras ser mi enemigo, Torre. Te lo digo. ¡Ah! Mierda, me he hecho el hidro. Pa' ti. ¡Zik, zik! Sí, sí, a ti te lo voy a pasar. Me ha matado. Me ha matado a Sixteen. Pero no somos llamanas de Aparo y Rayo, venidos a todos. ¡Arriba el tipo, claro! ¡Arriba el sueño! ¡Medio! ¡Toca, toca! ¡Deja, deja! ¡No tengo boost! Yo sé que miraré, si es como un avaricioso. Nah. Necesito el hidro. ¿Sabes? ¿Que meten? Sí, hombre. A ti. Adiós. Hostia, no me esperaba. Madre. ¡Que te jodan! Madre mía, tío. Madre mía, tío. ¡Ay! Madre. No tiene manos. Mira esto. No creo, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. No lo creo. Te caga encima, eh. Ahí está. Y tú también. ¿A mí, derecha? Sí, hombre. ¡Que te la ha pasado antes! No, es que entonces no me dejas. No, no. Pero si. Ah. Ahí está, ¿qué? ¿Arriba? ¿Que te jodan? No, es que cuando no es uno, es otro, tío. Me tenéis hasta de apoya, tío. Es que eso la pasa inicialmente. ¡Claro no! Vamos, vamos. Y si pasa que lo harán que pasar por nada. No, no te gusta el mío. ¡Ni siquiera... ¡Ah! Voy a dejar a traffic. Tengo menos nido que vos Madre No puedo mas Ayuda Pase claro, es un pase claro Otro para la izquierda Yo no se si estas Ya, es que no puedo hacer otro sitio Lo siento tío Ay antes se manda al prime y tengo que verlo Tengo que ver el prime Hasta que no se le perdona Me llevas la de por el prime Y Mist Muchísimas gracias por el prime A mi tambien me encanta Mike Towers Towers? Me dio? Por favor pasamela Tiene un poco de sentimientos Ta matado Samuel me la pasas tu a mi Confio que se la coma Esa es No me lo creo tío, pero y porque se la pasa loco Porque Samuel es un buen amigo Joder tío Te voy a por el bus y voy a matarlo Mierda tío no me va a dar reset Venga toma por culo No Oye la gente aqui no peta? Lo mato una vez mas y ya esta Adios Me ha pegado un lagazo Me ha pegado un poco de lagazo enorme Ya ves que sigo No Tuyo no? Ni mio tampoco No voy a matar mas a Roger Que me parece un abuso eso Pero me has estado usando de mi antes eh Ya pero es que tu te lo mereces Ah vale Es que vas provocando tu tambien Yo? Ya tengo un culito la verdad Me ha ganado un culito la verdad Me ha ganado un culito la verdad Me ha ganado un culito la verdad Yo no tengo culito la verdad Joder tío nunca estas Pero viste que lleva 200 puntos y yo te fui jugando No únicamente esta literalmente para matar Porque te estamos dejando a tiros goles payaso Seras? Toma remata Oye pero porque me insultas? Te lo has ganado? Es que vas provocando Me estoy enemiado tu Me tortona este Tortona el otro Y Samu se da a C Medio Samu Eso no es medio eh Bueno a ver Que ganas es mucho mas entretenido que el de saque de la rodilla Open 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 Eso ya lo se ya coño Pero pero este tio Medio medio Que ganas es mucho mas entretenido que el de saque de la rodilla Casi un folla Casi un folla Ah y adrian tors Ah y otro culito Que espectaculo de jugadores tengo en mi equipo Efectivamente que espectaculo tiene de jugadores Las putas 3 asistencia nuestra Tu ni una jugador de equipo No era No yo soy el 9 del equipo Para donde hay que empujarlos Muy buena tio Eres un puto crack Pero quien me ha hecho a mis dos pases Samuel Eres un crack Es que soy un iniesta de la vida Si porque estas calvo A ver Yo creo que aquí calvo eres tu No no yo no Tengo 0 pero estoy aqui me ves No you don't see me Adiantor dice que no quiere La venga mantenga arriba Esa es Medio Un popeito Un pop No hay nadie medio Como siempre esta que Ostias Lo tened arriba eh Espectacular Y metemos otro Estos son jugadores de equipo esta que no como tu Son cositas Chavales Aaaaaaaa Ay Ay Ya esta Hemos jugado solo 2 partidos no? Claro es mejor de 3 Los siguientes son mejor de 5 Bueno Hemos ganado ahora la final Pero ya Tenemos la final asegurada No me puedo creer No me lo puedo creer que hayáis jugado tan mal Yo solo te digo Yo solo te digo que yo he marcado 4 No 3, 4 Y tú no has marcado 1, ¿cuál es el reto? Perdona, pero ha habido un gol que ha sido gracias a mí Gracias al saque y al pase, de nada No, eso sí es verdad Samu se ha comido el saque, vamos como máquina Y tú lo has ganado, eso es verdad Lo que me has dicho a mí, ese era Samu El del saque ha sido Samu Vale, pero desde el segundo partido has perdido uno contra mí también Puede ser, no me acuerdo la verdad No presumamos No presumo porque venís tres profesionales No, no Hombre, a ver, no pongas tanto Price Puddy No de juego, no te jode Vale, pues a partir de ahora 2 euros Hombre, no es culpa mía Que nosotros no me jueguen Oye, no, pero es que no sé No, nada, o sea, que guay, que de puta madre ¿Habéis visto contra quien nos toca en la final o...? No, no, ahora lo veo Pero yo da miedo que me interesa ¿El qué? ¿Qué necesito? Había un reto, tú no has marcado y yo he marcado 4 De eso de 4... Bueno, el reto era 3 y he marcado 4 No, no, no ¿Ha habido un gol el primero? Vale, pues siguen siendo 3, ¿he cumplido el reto igual? ¿He dicho más de 3? Bueno... No, he dicho 3 o más Si he marcado 4 No, yo estoy flipando Me está haciendo el video Me está haciendo el video Me está grabado Saca el clip, saca el clip Me está grabando y estoy flipando Hasta aquí la conversación Que te den por culo No, o sea, me llaman payaso y encima esto No, yo estoy flipando tú Me mienten en la cara también Me estáis pensando hacer el video tú Oye... Igualmente Igualmente Ahora voy a por la final y la ganaré por ti Que lo sepas Hazlo, por favor No te voy a dar ni un solo euro Pero la ganaré por ti Y a ver cuando hacemos alguna cosiña ¿Vale? Venga, entre un poquito GG, Rodrigo, brother GG, guapo Hasta luego Venga, payaso Hasta luego ¡Payaso, tú! Me ha escuchado, me ha escuchado Me ha escuchado que te he visto Me ha escuchado ¡Payaso, tú!